La tiendita de los horrores, que en inglés se llama Little Shop of Horrors, una obra de Broadway, musical de Broadway, que ha tenido mucho éxito, obviamente, allá en Nueva York y también que llegó al cine en Hollywood y llega a México. Y Chantal Andere, nuestra querida, admirada, hermosa Chantal Andere, está aquí para regalar boletos para su obra, para platicarnos de ella y para hablar de la vida. ¿Cómo estás, Chantal? ¡Ay, qué gusto verte, Marco! Te quiero mucho. Yo también, tantos años. Muchos años. ¡Qué gusto! Y yo creo que llevamos como unos 15, 18 años de no vernos. Pues mira, yo voy a cumplir casada con mi esposo Enrique, 16 en diciembre. O sea, yo creo que unos 18, 19 años. Tranquilamente. Pero te nos fuiste al gabacho, mijo. Pero ya regresé. A ver, también, ¿qué hacemos? Así no se puede fomentar la amistad. Ya regresamos, querida amiga. Ya regresamos. Ya sé, que me da mucho gusto. Qué gusto tenerte acá. Como siempre, a tu mamita, Jacqueline Andere, le mandamos un abrazo con mucho amor. Muchas gracias, gracias. Me da gusto saber que está bien, que la sigues viendo. Sí, claro. Oye, Chantal, cuéntanos. ¿Esta es un súper éxito internacional que llega a México, al teatro? Estoy fascinada, Marco. Mi pasión de toda la vida ha sido el teatro musical. Yo ahí fue donde inicié. Yo empecé a hacer novelas y villanas seis años después de hacer teatro musical. Entonces, donde yo me formé fue ahí. Y la verdad es que cuando Juan Torres, productor de este gran proyecto, me llama y me dice, tengo ganas de traer esto a México, voy a Nueva York a verla, harías el personaje de Audrey, que es la protagonista femenina. Porque aquí hay dos odris, yo y una planta carnívora, que de ser una cosa preciosa y chiquita que cabe en tu mano, termina comiéndose al teatro Hidalgo, donde nos presentamos prácticamente. Oye, pero ¿es comedia o es horror de verdad o no? No, es como un humor negro, mucha comedia, pero es una planta carnívora que empieza a crecer a pasos agigantados. Literalmente. Y no se alimenta ni de mosquitos, ni de cucarachitas, ni de bichitos, sino de... De gente. De carne humana. O sea, es la historia de una planta carnívora. Literal. Que está en la tiendita de los horrores. Primero fue peli en 1960 con Jack Nicholson. Luego hicieron otra vez la película en el 84, pero ya musical. Y luego en Nueva York, pues ya sabes que ahí todo agarran y todo es el musical. Y luego fue a Londres, ha estado en Londres, en Ámsterdam, en muchísimos países del mundo. Y me siento muy orgullosa porque, sin temor a equivocarme, yo que estuve en Nueva York hace tres meses, que la fui a ver cuando acepté este proyecto, nuestra puesta en escena está más chula. Eso es muy común, ¿eh? Que en México las puestas en escena mexicana son iguales o a veces mejores que las de Estados Unidos. Y además como el Teatro Hidalgo, que es donde estamos nosotros, es mucho más grande que el show donde se presenta en Off-Broadway. El teatro es mucho más pequeño. Entonces aquí las dimensiones de la escenografía tuvieron que triplicarse, las plantas tuvieron que triplicarse. Y ha sido, llevamos dos semanas de funciones y la gente sale, no lo cree. Este factor sorpresa, nunca vas a ver en los videos a la Audrey 2, que es la planta gigante. Es lo que estoy buscando ahorita que estamos poniendo videos, ¿no? No, porque es el factor sorpresa, esa es la, uy, esa apenas está ahí chiquita, esa plantita. Ahí estamos viendo algunas de las fotos. Esa es la, uy, esa está muy chiquita. Luego tenemos otra más grande y la gigante, que literal es de la mitad del escenario, que es enorme, enorme. Y que yo quepo ahí adentro, porque de hecho la señorita se alimenta de mi persona al final de la historia. Ok, ok. Y la música es preciosa, la música es de dos autores que ya murieron, que hicieron la música de Aladino, de La Bella y la Bestia, de Little Mermaid. O sea, es de verdad un proyecto que le ha dado la vuelta al mundo con un éxito brutal. Aquí me acompaña mi Oscar Acosta, que es el personaje de Seymour, protagonista masculino. Pero además, lo menciono en especial, porque además de ser un gran cantante y actor, él hizo las plantas con sus manos. Él hizo todas las plantas a mano. La planta grande, no puedo decir cómo se mueve, porque todo mundo opina y dice cosas y me parece fantástico lo que cree la gente que pasa con esa planta, aunque no sea verdad. Ok. Y este, y nada, pues estamos recién estrenados en el Teatro Idealgo de viernes a domingo. Ajá. Y muy emocionada. Estoy en mi zona de felicidad. Tengo unas canciones preciosas que canto. Me acompaña Lorena de la Garza, que poca gente sabía que hace teatro musical extraordinariamente bien. Tenemos de invitada especial en algunas funciones a Lucerito Mijares, haciendo una de las tres Ronettes, que son un poco como las que van guiando la historia. Sergio Jurado, un actor de muchos años, haciendo al dueño de la florería. Hay un actor argentino que se llama Juan Fonsalido, que hace un personaje que es el dentista que me da cachetadones. Ajá. Nunca me habían cacheteado, fíjate. Yo siempre en las novelas me cacheté a todo el mundo. Claro, pusiera la villana. Pero entonces ahora me da una alegría fantástica que la gente, en vez de decir, ay, ahí está la hija de su maíz, dicen, ay, pobrecita, ya que no le hagan cosas. Es que en televisión te vendrás unos personajes de mala, mala. Yo sigo, yo sigo haciendo, o sea, yo. Igual que mi prima Mónica Sánchez, así. Exacto, es que, es que exacto. O sea, yo sigo trabajando ya en muchas empresas, porque ya no tengo exclusividad con televisión, como tuve 29 años. Ajá. Y yo decía, bueno, aquí seguramente alguien va a querer darme algo diferente. No, señor. En todas las plataformas que he estado y en las empresas que he estado, villana. Yo, a mí me encantan. Las de villana, pero eres bien linda en la vida real. Pero ya, yo lo sé, créanle. Igual que Mónica. Igual que Mónica. Es que es al revés, y las que salen de buenas son las que en la vida real son bien canijas y bien malvibrosas. Exactamente. Aparte, digo, las villanas son las que sostienen al cine, al obra de teatro, a la novela. O sea, la villana es la estrella. Yo creo que si yo soy público y yo veo una serie o una película y digo, quiero ya que salga la mala o el malo. ¿Qué fue de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias sin Darth Vader? Nada. Nada. O sea, por más que quisieron crear otro villano y regresar y todo. No, 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 no. Exacto. No fue lo mismo. Ibas a... Sí, 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 claro. Esa respiración memorable. Y querías que lo mataran y querías que le ganaran, pero él era la estrella. No, no, no. Yo creo que los villanos... ¿O qué sería de la sirenita sin Úrsula? Exacto. Y de todo, como del Rey León sin Scar. Claro. O sea, no, no, no. Los villanos son... Lo que pasa es que la industria es injusta, porque por lo menos en México a las villanas no les pagan igual que a las protagonistas. Las protagonistas hacen campañas publicitarias donde ganan una lana y la villana la explica mucho. Fíjate, el tema del pago no es tanto... ¿O sí le pagan igual ya? No, pues yo me va bien, gracias a Dios. Pero en el tema de publicidad... Sí. O sea, a mí si un día una persona... O sea, siempre que me han dicho, estás en una terna para anunciar una lavadora o no sé, una estufa. ¿Quién está en la terna? Fulana, sultana y tú. Dije, ok, ya no es mío, porque las otras lloran toda la novela y yo cacheteo toda la novela. Pero eso es falta de creatividad. No hay manera. No hay manera. Me choca y digo, oigan, pero si yo soy un ama de casa, soy mamá de dos criaturas espectaculares, soy un humano... Pero es falta de creatividad de la agencia de Mercado Técnico, porque podrías ponerla en villana anunciando la lavadora y sería buenísimo. Pero tú no sabes, yo esto hasta mis guiones en la cabeza de que la gente, ¿no? Yo anunciando alguna cosa de cocina, decir que creen que yo no puedo cocinar y luego ahí hacer cosas divertidas. Voy a acabar con la mugre. Si es un patrocinador de alguna cosa bonita, comuníquese con Alejandra Palomera. Muy bien. A Alejandra Palomera le mandamos un abrazo. Sí, mucho gusto. Oye, pues entonces vamos a regalar boletos. Tenemos a Chantal Andene con la tiendita de los horrores en el Teatro Hidalgo y vamos a dar cinco boletos dobles para la función de este viernes 22 de noviembre a las 8.30 de la noche. Las primeras cinco personas que respondan al correo electrónico que vamos a mandar hoy y nos digan, Chantal quiere anunciar lavadoras. Esa va a ser la frase ganadora. Chantal quiere anunciar una lavadora. ¿Te gusta? Sí, y ¿sabes por qué dije lavadora? Porque hay una canción que canto donde menciono una lavadora. Solo Seymour Joe y una lavadora. Pero cualquier electrodoméstico, lo que viene siendo. Le damos una frase para que sepamos que estaban escuchando el programa. Chantal quiere anunciar lavadoras. Y los boletos están a la venta para el Teatro Hidalgo. ¿En dónde? ¿En Ticketmaster? En Ticketmaster y en las taquillas del Teatro Hidalgo. Oye, me parece muy bien. Ya sabes que a mí me gustan los concursos. Te voy a hacer un concursito. No, Chantal Andere. Yo estoy haciendo concursos. Yo pensé que había cambiado. Chantal Andere, vamos a jugar, amiga. Exacto. Ay, esa voz, esa voz. Vamos a jugar. Sí, claro. ¿La reconoces? Por supuesto. Muy bien. Pues a ti que te gustan los musicales, pues va a ser una... Híjole. ...preguntas de musicales. Yo no voy a preparar la criatura. Bueno, venga. Pero vamos a divertirnos. A ver, no sé qué premio te vamos a dar porque tú ya tienes todo. Tienes vida, tienes amor. Yo sé qué premio me vas a dar. ¿Qué premio? Que vayas al teatro. ¿Qué voy a...? Eso es un premio para mí. No, es para mí porque me gusta que la gente vea de lo que hablamos y porque estoy tan orgullosa de lo que se hace en este país. Voy a ir al teatro. Me encanta el teatro. Voy a ir al teatro. Te lo prometo, amiga, querida. Oye, a ver, primera pregunta. Primera pregunta. Dice, ¿esta adaptación del clásico de Disney es el musical de teatro más taquillero de la historia? Te voy a dar tres opciones. No está tan duro. Frozen, La Bella y la Bestia o El Rey León. El Rey León. El Rey León. Respuesta correcta. Muy bien, Chantal. Llevas una buena, muy buena, muy buena. Bueno, bien. Habiendo recaudado 8200 millones de dólares alrededor del mundo. Dígate cuánta lana ha recaudado. No, qué impacto. 8200 millones. En teatro. Estamos hablando de teatro. Ya sé. No de cine, teatro. Es impresionante. Qué impresionante. Ya lleva 28 años, me parece, en cartelera. Buenísima. Espectacular. Y viene a México, viene a México. Viene a México el Rey León pronto. La van a producir otra vez. Ah, qué buena onda. Sí. Pero primero nos van a ver a nosotros. Gracias. Ok, va. Otra pregunta. Dice, este otro clásico. Este otro clásico de Disney, en lugar de saltar, fíjate, del teatro al cine, que es normalmente como pasa, lo hizo al revés. Del cine al teatro. Hairspray, Mary Poppins o Peter Pan. ¿Cuál de las tres? Estoy entre dos. Entre dos. ¿Entre cuál y cuál? No saltó del teatro al cine, sino del cine al teatro. Mary Poppins igual. ¿O ya te vas con Mary Poppins? No, Mary Poppins. Mary Poppins, respuesta correcta. Muy bien. Chantal lleva dos de dos. Muy bien, amiga. Ahí voy, chiquita. Excelente, excelente. Va, la tercera pregunta. Dice, el musical Cats, obviamente, conoces Cats, viste Cats. ¿Cuántos años duró en cartelera sin interrupciones en Broadway? En Broadway, porque ha estado en todo el mundo. En el Winter Theater fue. En el Winter Theater, yo lo vi ahí, sí, alguna vez. Pero a ver los años, ahí sí, vamos a ver qué pasa. ¿25 años? ¿8 años o 18 años? 25 años. 25 años es incorrecta. No, lo siento, mucho apagado aquí mi botón. Ahí va. No, 18 años, no estabas lejos. Fíjate que esa la iba a hacer yo cuando la repusieron hace como... ¿Algunos años? 10. Pero resulta que un día antes de ir a hablar con el productor, tuve que ir al doctor y me dijo, ay, trae un bebé usted en la panza. ¿Y no pudiste hacer Cats? Pues no la pude hacer, me salía el criatura de la panza. Qué cosa. Bueno, hay prioridades en la vida. Obvio. Vas ganando dos a uno. Ya sé. Ahora, pasamos al musical Mamma Mía, fíjate. El musical Mamma Mía es muy conocido, además de por su historia, por la música a cargo de este grupo famoso. Está fácil. Ya voy. Los Bee Gees, Metallica, ABBA. ABBA. ABBA es correcto. Muy bien, muy bien. Y como te doy un punto extra si me dicen qué ciudad de Estados Unidos debutó, no fue Nueva York. No, ya sé, porque empiezan ahí sus previews en otro lado. No fue Nueva York. Puede haber sido Chicago. ¿En Chicago? ¡No! Fue en San Francisco, San Francisco, California. Pero esa no era oficial, así que no, no, no. Pero era un punto extra, mira. Bueno, pues no, pero vas ganando tres a uno. Está muy mal. Y para cerrar, para cerrar, ¿cómo se llama? También fácil está. ¿Cómo se llama el musical basado en el cual se creó la película que fue estrenada en México en el Auditorio Nacional el 11 de noviembre? Wicked. Wicked, correcto. Muy bien. Chantal es ganadora. 4 a 1. Voy al teatro a verte, amiga. Sí, porque gané. Ahora sí que ya por compromiso. Aunque no. Ya si no es por gusto, ya. Por lo que sea. Ver a Chantal Ander en el teatro jamás sería un compromiso. Ay, amigo, te quiero. Y un privilegio. Muchas gracias. Yo también te quiero, pero te admiro, aparte, como la profesional que eres. Muchas gracias. Entonces, recordamos, es Teatro Hidalgo, viernes, sábados y domingos, la película, la obra de teatro es La Tiendita de los Horrores. ¿Qué más nos quieres agregar sobre eso? Nada, darte las gracias a ti por el espacio, al público que nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias a quienes ya fueron al teatro, gracias por todo lo que nos han dicho y no se la pierdan. De verdad, es muy sorprendente lo que van a ver y reitero y repito con mucho orgullo. Yo vi esta obra hace tres meses en Nueva York y estamos rebasados porque esto está espectacular. La tiendita allá ni siquiera se movía y aquí se mueve y gira y toda la cosa. Y tenemos orquesta en vivo que es un lujo. ¿Ah, sí? Música en vivo. Escuchar la orquesta en vivo en un teatro en México hoy es un lujo. ¿Qué maravilla? Y hay que aquilatarlo muchísimo. ¿Qué maravilla? Pues los que están escuchándonos en Radio Fórmula crean en nuestra palabra porque los que estamos viendo imágenes en las redes sociales, en donde estamos transmitiendo con imagen, se ve increíble, se ve súper, súper, súper top. Y sí, no dudo que sea mejor que en Broadway, la tiendita de los horrores con Chantal Andrés. Lo prometo que sí. Ok, perfecto. Y también bailas, ¿verdad? Porque es musical, cantas, bailas. Hacen de todo. Hacen de todo, perfecto. Estoy toda morepeada porque esa planta me tiene muy mal. Me imagino. Ya verán por qué. Gracias, Chantal Andrés. Se quedan en Radio Fórmula con Enrique Acevedo. Gracias, Marquito. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Enrique Acevedo sigue en Radio Fórmula. Soy Marco Antonio Regil. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Tenemos un súper programa preparado. Así que no se lo pierdan y el fin de semana pónganlo en sus planes. Chantal Andrés, Teatro Hidalgo, la tiendita de los horrores. Hay que ir. Abrazos. Hasta mañana. Alcanza tu máximo potencial. Un крюco. Mucho potencial. Un poquitoache. Un poquito potencial. Bueno, gracias.